Ivonne Rivera camina las calles de Bogotá con su cámara y recuerda cómo se unió a la guerrilla en 2007 cuando era una adolescente. Yo ingreso a la edad de 14 años, mis papás, mis propios padres eran guerrilleros, entonces pues claro desde muy pequeña yo siempre dije cuando tenga 15 me voy para la guerrilla y pues se dieron otras condiciones y ingresé de 14 años. Ivonne vio morir a 39 de sus compañeros aunque no estuvo mucho en combate. Fue operadora de radio y luego fotógrafa para panfletos. Ahí se iba a dar un curso de propaganda y me dicen que si yo quiero hacerlo y sí, yo dije sí y entonces ahí es cuando empiezo a aprender el manejo de cámaras, computador porque tampoco sabía de computador. Por la conmemoración de los cinco años del acuerdo de paz la han invitado a exponer en el Congreso de la República. Ivonne saca fotos desde 2014 y en 2016 comenzó a retratar a los combatientes durante el proceso de paz con una mirada distinta. Para mí significan pues como el día a día en las FARC, cuando estuvimos en armas, era como lo que se hacía, por lo menos las fotos donde están en la pacera, los muchachos recibiendo los alimentos, también algunas donde se expresa como el amor, la amistad. Algunas de las fotografías de Ivonne Rivera datan del día de la firma de los acuerdos de paz. Estarán expuestas en el Congreso colombiano hasta enero de 2022. Gracias.